Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de la etapa final del rally Alulá-Neom y bueno, como sabemos, Fernando Alonso y Marcoma han terminado en el podio y como sabemos, el dúo español terminó en tercera posición y la victoria fue para Yased Al-Rají y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, la última etapa del Alulá-Neom Rally ya dictó sentencia y coincidencia o no en el top 3 de esta última etapa ha sido el mismo que el de la clasificación final Yased Al-Rají, al volante de un Toyota Hilux, se proclamó campeón del rally en Arabia Saudita con un tiempo total de 6'35'52 Por otra parte, el oriundo de Asturias, el español Fernando Alonso y su navegante Marcoma subieron al podio por primera vez desde que están juntos en esta especialidad El dúo español acabó la cuarta etapa en tercera posición la misma que consiguió en la anterior etapa y que solo fue peor para las dos primeras Cuarto puesto, la evolución de Fernando Alonso y Marcoma durante este rally ha sido muy buena y ya gracias a eso han terminado terceros en la general algo más de 16 minutos del ganador que lo que les ha otorgado su primer podio en rally desde que ambos compiten en el mismo auto, tanto como piloto y copiloto Bueno, Yased Al-Rají ha conseguido la victoria tras remontar en la última etapa a un Vince Zaidan que llevaba líder desde la primera ronda Antes de empezar esta última ronda El de Mini aventajaba en un 1.14 al de Toyota pero este último consiguió el tiempo de 3.23 mejor que Vince Zaidan en esta última etapa ganándose así la primera plaza y la victoria final Cierto es también que la sanción de 10 minutos en el día de ayer y la posterior retirada de Al-Qasimi ha beneficiado a Fernando Alonso y a Marcoma para conseguir su primer podio en este tipo de disciplina en un rally que ha confirmado que el progreso de la pareja española sigue creciendo y va con buen pie de cara a la disputa de la edición 2020 del rally Dakar que va a ser en ese mismo país, Arabia Saudita una de las pruebas más exigentes del automovilismo mundial y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y con esto me despido, adiós, camifuera, chao